Es la diosa del amor, y está en su corazón, la sangre de mi pena Es la reina de mi hogar, más bonita no hay, la que quita mi pena Dios sin saber el amor, le puso corazón, cuando nació mi pepa Que me quita la pena, que me quita la pena, cuando algo me desespera Pepa, la de la cara es buena, pero tiene un corazón, es purísima candela Pepa, 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 la de la cara es luna, cuando mueve la cintura, se enamora la sirena Pepa Y fue, un diecinueve fue, en marzo le nació, al azar hay suerte El ángel bello de luz, iluminó su hogar, con su sonrisa bella Dios sin saber el amor, le puso corazón, cuando nació mi pepa Pepa, que me quita la pena, que me quita la pena, cuando algo me desespera Pepa, Pepa, la de la cara es buena, pero tiene un corazón, es purísima candela Pepa, 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 la de la cara es luna, cuando mueve la cintura, se enamora la sirena Pepa Díselo ya aquí, que es lo que tiene, que desespera, la CIA del huevo, tremenda candela La niña más bella, si tú la dijeras Te vuelves loco, no hay quien la detectar Si la ves bailando, ya sabes que es de familia De la familia a los tontos, de buena rama Me quita la pena, me quita la pena Cuando algo me desespera, pepa, pepa La de la cara de buena, pero quiero un corazón Es purísima candela, pepa, pepa, pepa La de la cara de luna, cuando mueve la cintura Se enamora la sirena, pepa, pepa La de la cara de buena, pero quiero un corazón Es purísima candela, pepa, pepa, pepa La de la cara de luna, cuando mueve la cintura Se enamora la sirena, pepa, pepa, pepa La de la cara de luna, cuando mueve la cintura Se enamora la sirena, pepa, pepa, pepa